Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. Hoy les tengo 5 manualidades para el otoño, creo que es una de mis temporadas favoritas porque no está ni frío ni caliente y más donde vivo, creo que se pone a buena temperatura. Estuve trabajando en unas manualidades para ustedes, ojalá les guste y las pongan en práctica porque sinceramente son cosas que yo ya tenía en mi casa que no tuve que salir a comprar y creo que soy de las personas que les gusta reutilizar lo que ya tienen en casa así que estas ideas son súper prácticas y muy económicas, ojalá les guste y las dejo con el video. Para la idea número 1 vamos a estar utilizando un económico costal de frijol o un costalito de yute que tengas ahí a la mano yo tenía este costal y simplemente vamos a estar escribiéndole hello fall o otoño o cualquier otra cosa a la temporada que quieras poner, escribir con pintura plástica, de esta de la manzanita que es muy barata, 50 centavos en la tienda y me gusta mucho, siempre ando utilizando esta y como ven tenía unas letras ahí que indicaban lo que tenía este costalito antes y le decidí poner unas florecitas ahí pegadas con silicón para que se viera más bonito y lo rellené con paja o puedes rellenarlo con cualquier otra cosa que tengas a la mano y se ve muy bonito, me gustó, siento que es algo diferente y con un nudito en la parte de arriba. Siguiente manualidad es algo que súper fácil ya tenía ahí en casa, necesitas una canasta si quieres pintarla o si quieres dejarla de ese color y estoy haciendo esto para obtener un poco de altura y también tener donde voy a estar encajando las flores, vamos a tratar de rellenar esta canasta de flores que se vea bonito, que se vea llena, esta la puedes utilizar hasta de centro de mesa si quieres flores que compré en la tienda del dólar económicas, otra vez otoñales, me gusta mucho esta idea y para darle como que otro toque, estas calabacitas simplemente se las estoy pegando y colocando en lugares donde se ven huecos o simplemente donde quiero que se vean, me gustó mucho, este es súper súper fácil y económica y me gustó, me gustó mucho para la temporada, creo que va muy bien una canasta con flores de otoño y unas calabacitas. Para la siguiente manualidad, igual algo muy fácil, esta como bote, lo compré en la Ross, me parece como por 6 dólares puedes encontrar buenas ofertas, otra vez estoy utilizando estos de hielo seco, no es hielo seco, es como para encajar flores pero igual si tienes hielo seco te sirve muy bien y lo estoy utilizando para obtener altura y de que mis calabazas no se me vayan ir hasta abajo estas flores blancas simplemente las estoy doblando para que no tener que cortarles y después puedo volver a reutilizarlas estas manualidades puedes armarlas y desarmarlas para futuras temporadas o otra cosa que necesites como bien estoy colocando ese tipo costalito para rellenar espacios y aparte se ve bonito, adecuado a la temporada también me encontré esa rafia y dije ¿dónde te la pongo? ahí arriba y me gustó saben como nada más así acomodando, tratando de llenar con cositas que son de la temporada sentía que le faltaba algo a mi bote así que hice un moño y le puse un listón ahí alrededor muy económico este creo que lo compré en Hobby Lobby como por 25 centavos me parece yo no soy una experta haciendo moños pero más o menos ahí traté de empalmar y colocar listones que pensara yo que se vean bonitos y estos ya los tenía ahí también guardados de temporadas pasadas, trato de reutilizarlos, guardo pedacitos y como en este caso este era de navidad me parece pero creo que se veía bonito ahí así que traté de utilizarlo y me gustó, creo que se ve bonito y este moño también se lo pegué ahí con silicón la verdad me gustó mucho, siento que le dio un toque extra a mi canastita ahora este lo pienso colocar en la parte de afuera de mi casa así que traté de colocar y acomodar que se viera bonito paca de paja la compré por 7 dólares, creo que están más económicas como en tiendas así donde venden todo ya para la temporada que en Walmart como ahí me salía igual de precio pero la mitad del producto también unas calabazas, estoy mezclando color blanco con naranja y voilà, me gustó mucho siempre una plantita, una paca de paja luce muy bonito y aparte que le das un toque a tu puerta si quieres colocarlo en la parte de atrás, en la parte de enfrente hay personas que también tienen esta decoración en la parte de adentro de su casa ahora esta siguiente idea me encantó, una tabla de 2x4 que tenía ahí mi esposo le pedí de favor que me cortara 7 pedacitos, eran 2 iguales, 2 iguales y 2 iguales y 1 diferente saben como los 2 de abajo como intercalados eran iguales si gustan en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar las medidas exactas o puedes tú tratar de trazarlas yo comencé por pintarlo y luego dije no, primero tengo que pegarlos y después pintarlos tratamos de hacer como un tipo calabacita así que pegamos todo con silicón primero y después voy a estar pintando porque es más fácil y te ahorras pintura obviamente, como les digo ustedes van acomodando esto como ustedes quieran ahí me quedaron estas dos más largas pero bueno de todos modos así se ve bien y esto es una buena idea para que los niños también cooperen a mi niña le encanta estar ayudando o pintando haciendo manualidades conmigo así que la dejo para darle un toque diferente le hice un moñito y creo que se ve bonito en la parte de arriba me gustó mucho esta calabacita el color era de la, la pintura era de la manzanita también de esas de 25 o 50 centavos pero era un color como duraznito no se quedó bonita para esta otra también es la misma los mismos pedazos de tablas y voy a estar usando ganchos de la ropa de madera que compras en Walmart y simplemente voy a estar pintando estas tablitas en blanco y las patitas de otro color del mismo color que pinté la otra patita de la otra calabaza fue una mezcla entre amarillo y negro quedó como un café, no sé, como oscuro me gustó mucho le pegué una hojita verde también hice lo mismo como con unos moñitos y la verdad me encantó esto sería como unas manualidades algo que yo miraría en Hobby Lobby súper caro pero lo haces muy económico ojalá y les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego